Antes de empezar con el video les vengo a recomendar esta cuenta de Instagram Donde puedes conseguir tu Funko Pop personalizado a un super precio y muy seguro Les dejo todas sus redes sociales en la descripción y espero que pidan el suyo y comenzamos ¿Aquí no tienes ni uno? No, ok, este, un poco más de velocidad entonces, eh Porque ya 40 minutos era para que nos tuvieras los 11 rebanados Rebeca, vamos a hacer cambio, Michelle va a estar encargada de hacer lo que tú estás haciendo Y tú llévate esta charola, por favor, Rebeca, ya O sea, sí, chef, y ya, y punto, y vamos Nicole, ocupo que se vayan ya Sí, los cuatro Nicole, digo ya, es ya Sí, chef, o todos iguales o todos sin nada Sí, chef Nicole, ya Sí, chef ¿No lleva aguacate esto también? Sí ¿Dónde está el aguacate? ¿Dónde está el aguacate? Señor, ya estamos a 20 minutos, eh Sí, chef Ahorita vengo No te veo convencida, ¿la mediste? Le puse nada más ¿Uno qué? Una de, una... ¿Qué pasas? ¡Cállense! Le puse la misma cantidad que el arroz El problema de las tortillas es grave No puede salir el machacado sin tortillas Entonces, ya Esa placa la quiero llena de tortillas Dale, dale, no, no hables, paz Señores, señores Quiero que por favor saquen estos platos Y todo el equipo que va a poder hacer tortillas No, dale, dale Estar en medio de una producción, ¿ok? O sea, esto lo tenías que haber aclarado antes Y tenías la más mínima duda Por eso te pregunté que sí, sí sabías Dijiste que sí Entonces, ¿hasta dónde? Esto es exacto Es una ciencia exacta No podemos agregarle o quitarle ¿Hasta dónde? Bueno, Emiliano Espero que ahora le rinda su honor A la sorpresa a Marina Un estelar de manzanilla Mi restaurante en Ensenada Y si no te queda bien Yo personalmente voy a cortar el cuello Ok Ese es mi plato Sí, sí, sí Paso a paso por tu cabeza Recordar lo que más se tarda primero Y mientras vas haciendo eso Vas haciendo otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para sellar los filones O jugó al Mira, ya, mira, mira Mira, ahí va la gente ya Pruébala, a ver si está bien Los músicos nomás los van a poder entretener un ratito, ¿eh? Esto así de delgadito va a estar listo muy rápido, ¿eh? Sí, chup Entonces tiene que estar muy caliente su plancha Sí, sí, sí Muy, muy caliente Y tienen que es casi que vuelta y vuelta Porque de ese espesor va a estar listo Ah, o sea Mira, este está sucio O sea, no sale ni uno que tú no hayas revisado ¿Oído? Sí, chef Los platos quedaron bien No lo probé Porque el cayó de hacha no me gusta Casi, casi nunca lo pruebo, los platos Y siempre estaban bien buenos Ponlas aquí adentro Capitana, me están echando ¿Oído? Oído, chef Ok, muy bien Pues, este, las veo muy calmaditas, ¿eh? Creo que le tienen que meter mucho más velocidad Sí, sí, chef Muy bien Sí, chef Perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!